Canal 6 TV Desde ricos curados de frutas de la temporada, salsas picantes, tamales, caldos de caracol, chilaquiles en molcajete, frijoles de chipilín, frijoles a manegua, panuchos de xolot y hasta panes de pulque, fueron tan solo una de las muchas delicias que se pudieron degustar dentro de la cuarta expo gastronómica realizada en Plaza del Cortijo por parte de la Dirección de Turismo de Ixtapaluca. En este evento participaron 10 escuelas de gastronomía de la Región Oriente, productores de maguey de Ixtapaluca y restauranteros. Nosotros hoy aquí les venimos presentando lo que es la cocina mexicana, lo que es la época prehispánica. Les ofrecemos lo que son tamales dulces, atoles de chile, innovando lo que es la gastronomía mexicana, confusión. Somos productores de maguey, por lo tanto producimos pulque, traemos pulque de todos los sabores, de mamey, de arándano, de rompope, de guayaba, de todos los sabores. Nosotros queremos dar a conocer nuestras bases, sobre todo pues la chile, que es en México a fuerza es una salsa picosa, algo rico que acompañe siempre pues la cerveza, el pulque y diferentes tipos de cosas. La cuarta edición de la Expo Gastronómica permaneció abierta durante el fin de semana, donde los comensales pudieron degustar de platillos y bebidas únicas a costos muy accesibles y que les dieron la oportunidad de conocer un poco más de la comida de Reyes Aztecas. Estamos sabrosos y tiene un buen esquisito de sazón. Es perfecto porque es de la gastronomía y podemos aprender más cosas. Con información de Denis Mondragón, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.